Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un reto, que más que un reto, es la experiencia del día a día de algunas personas de aquí de Latinoamérica. Esto porque los salarios mínimos de este rincón del planeta son bastante precarios. Es por eso que desde el día de hoy voy a intentar comer al día con tan solo 800 pesos chilenos. Para que vayan entendiendo un poco el cambio, 800 pesos chilenos equivale a 1 euro, a 1 dólar con 30 centavos americanos, 25 pesos mexicanos. Las reglas para este reto o experiencia, como le queramos llamar, son las siguientes. Tengo 800 pesos que es mi presupuesto para el día y lo que no gaste durante el día lo puedo acumular para el siguiente. La comida que me quede también lo puedo usar para el siguiente día. El agua, la azúcar, la sal y demás condimentos no están incluidos dentro del presupuesto. Así que comencemos con el primer día y vámonos a un supermercado. Primer supermercado que visito, el supermercado Totus del grupo Falabella de la familia Solari. Una familia que tiene un problemilla de dinero, ¿no? Es una de las familias más ricas de Chile. Se me ha hecho muy difícil encontrar algo dentro de nuestro presupuesto porque todo está sumamente caro. Bueno, en realidad no caro, sino que no se encuentra. Voy a tener que recurrir a lo más simple y empezar mi primer día con tallarines y salsa. Que va a ser lo primero que voy a comprar el día de hoy. Vamos a ver si encuentro lo barato. Esto fue lo que compré. Un pan, una rodaja de jamón, tallarines, salsa de tomate y una cebolla. Y ese fue el desayuno. Y aquí tenemos mi primer almuerzo. Tallarines con salsa y una exquisita cebolla. Y un vaso de agua. En realidad yo no tengo problemas para no consumir aguas endulcoradas o jugo o cualquier cosa. O sea, yo tomando agua soy bastante feliz y así que por ese lado no me complico. A comer a ver qué tal está. Está bastante bueno. Ya es hora de la cena. Así que voy a cenar lo mismo que almorcé. Tallarines con salsa. Tengo que confesar que no tengo tanta hambre. Día uno ya totalmente finalizado con esta cena. Así que hasta mañana. Me encuentro en el supermercado el líder de la cadena Walmart. Y el día de hoy tengo el presupuesto de 866 pesos. Así que vamos a ver. El día de hoy quiero desayuno así o así fruta. Así que vamos a buscar a ver qué encuentro acá. El día de hoy pensaba llevar una salchicha pero la más barata vale 690. La quería acompañar con los tallarines pero no me va a alcanzar. Y este es el atún más barato que encontré a 470 pesos. Así que este me voy a llevar. Aquí se me está haciendo bastante complicado comprar. Le tenía más frutas líderes. Pensé que podía encontrar más cosas acá. Acá estoy tratando de buscar una sopa. Y la sopa más barata que encuentro es esta de 130 pesos. Que es una sopa instantánea. Se prepara solamente en un tazón. Así que yo creo que me voy a llevar esta. Entonces este segundo día llevo un plátano, una papa, un sobre de sopa individual y un tarro de atún. Eso es todo lo que conseguí para el día de hoy más el tallerín que me queda desde el día de ayer. Y según mis cálculos esto me debería salir 862 pesos. El plátano me lo voy a comer de inmediato porque este será el desayuno de hoy. Hoy no pensaba grabar esta cena porque se me hizo bastante tarde y ya está todo oscuro. Y sin luz natural esto no se me ve bien. La cena de hoy es tallarín al orégano, la sopa de espárrago. Esto es 200 ml de agua caliente. Ya me... Comenzamos este tercer día. Y el día de hoy parto con un presupuesto de 800 pesos. Porque no me percaté que el día de ayer doné mis pesos. Fuerén de parto justo, justo. Ya me di cuenta que las frutas y verduras en los supermercados no es muy conveniente comprar. Así que hoy fui tempranito a un almacén y compré huevos, tomate y naranja por un total de 230 pesos. O sea que hoy vengo a este supermercado con 570 pesos. Y el supermercado que visito hoy es... El santa Isabel de la cadena Senkosud del multimillonario Format. Bueno la idea del día de hoy es hacer omelette con los huevos que compré. Omelette de Format. Para almuerzo y para cena. Tengo que ver con qué lo voy a acompañar. No encuentro arroz de menos de un kilo. Y de desayuno quiero hacer la naranja con yogur. Lo voy a seguir buscando a ver no sé con qué acompañar porque el arroz se me pasa de presupuesto. Y la salchicha también se encuentra cara así que no voy a poder llevar el día de hoy tampoco. Voy a llevar una bolsa de pasta porque no me alcanzó para nada más. Y así además voy a guardar el presupuesto para el día de mañana a ver si encuentro un arroz de menos de un kilo. Ya con lo gastado el día de hoy 128 pesos en el yogur y en la pasta. Pero acumulé 142 pesos para el día de mañana que espero si o si tratar de encontrar un poco de arroz. Así que vamos a hacernos el menú del día de hoy. El desayuno de hoy va a contar de una naranja y un yogur de frutilla. Para el almuerzo de hoy tenemos un tomate, dos huevos y pasta. Esta pasta se llama corbata porque se parecen a los corbatines. Pero miren esto no están muy bien hechos. El día de hoy durante la tarde voy a estar fuera así que el almuerzo y la cena me los voy a llevar. Cuarto día y me encuentro en este supermercado a cuenta que es el supermercado económico del líder. El día de hoy tengo un presupuesto a gastar de 942 pesos porque el día de ayer me sobraron 142. Veamos cómo nos va y qué es lo que podemos comprar acá. Y a esta altura mi cuerpo me está pidiendo azúcar. Pero lamentablemente si gasto en uno de estos lo estaría haciendo bastante mal. Para este día llevo lo siguiente. Me llevo una manzana. Un pan. Una hamburguesa por 120 pesos. Arroz preparado por 630 pesos. Excelente todo lo comprado me salió 909 pesos. Voy a dejar la boleta por aquí para que la puedan ver. Y vamos a cocinar estas tres comidas. Les debo confesar que tengo mucha hambre. Para este almuerzo tengo arroz preparado y una hamburguesa de pollo a cocinar. Comenzando el quinto día y me encuentro en el supermercado Unimark. Y les informo que es el último. Nuestra economía no está preparada para vivir con 800 pesos al día. Además de pasar hambre es muy caótico y muy estresante ver cómo comprar con tan poco presupuesto. Vamos ahora a ver qué es lo que podemos comprar. Un presupuesto el día de hoy es de 833 pesos porque el día de ayer me sobraron 33 pesos. Croqueta o rebozado de pollo, parece que se llama, vale 390 pesos. Esto es lo que llevo el día de hoy, 2 papas por 74 pesos, 2 kiwis por 82 pesos, un pan por 162 pesos, un rebozado de pollo 392 pesos y un yogur que al parecer está en oferta si dictó en un root por 140 pesos. 17, 272 Terminamos de comprar Y el total fueron 857 pesos Me quedaron unos par de pesos Para ver si compro un huevo para acompañar el almuerzo De almuerzo tenemos Este rebozado de pollo Dos papas ¿Qué podemos concluir con todo esto? Si bien es cierto Si podemos comer con tan solo 800 pesos al día Pero estamos limitados a adquirir Cierta cantidad de productos ¿Por qué razón? Porque con esa cantidad de dinero Solamente podemos adquirir entre Pastas, arroz, pan Y una que otra fruta o verdura Es prácticamente imposible Poder adquirir algo de carne Pollo o legumbres Además es sumamente difícil Tratar de que todo calce A la perfección Los supermercados Si te sobran una cantidad de pesos Te piden donar Lo que me pasó un día Se me olvidó decir Que no lo donaba Y lo doné Y perdí 8 pesos Me pudieron haber servido Para el otro día Claramente No es rentable Comprar en un supermercado Ya que No puedes comprar En pequeñas cantidades Tienes que comprar El paquete completo De pasta O el kilo de arroz En un almacén Puedes ir y comprar Pequeñas cantidades Así que sí o sí Hay que comprar en almacenes Yo seguí comprando Los supermercados Porque son mucho más grandes Y un poco más entretenidos Pero déjeme decirle Que me costó bastante Tratar de calzar Peso a peso Para no pasarme Del presupuesto Hay algo que no me gustó mucho Para todo Te dan bolsa ¿Dónde está el cuidado Del medio ambiente? Si compraba Verdura o fruta Tenía que meterla Adentro de una bolsa Lamentablemente En estas compras No le pude dar la propina A la persona que empaca Así que le pido disculpas Quizás luego pasaré A darle la propina Y eso Espero que le haya gustado Este video Que le haya sido de su agrado Espero no haberle levantado El apetito a alguien Aunque lo que cociné No era como Tremendo arte Gastronómico Pero se pasó bien Si te gustó este video Dale like Suscríbete a mi canal Y nos vemos En mi próximo video ¡Gracias!